¡Go! ¡Buenos días amigos! Bienvenidos a otro día con... ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás usted? ¿Ale por asumir? Bueno, ¿Otra cosa? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No, me cago bien! ¿Siempre me descubres? Miren amigos, estos son los lentes que les decía ¡Los dije! ¿Eh? ¡Les dije! ¡No, yo les dije, mamá! ¡No! ¡No! Estos son los que... ¿Qué? ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Les hablé de estos lentes! Sí, les hablé de estos lentes ayer ¿Tú dijiste que no? ¿Tú dijiste? ¡No! Acuérdate, si yo le estoy diciendo a Lele, ¿Tú dijiste que no? ¡No! ¡Yo dijiste! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se dice, ¿Tú dijiste? ¡No me dijiste! ¡Acaba! Bueno, por eso dice que somos como somos ¡Ya! Bueno, tú dijiste, así, que no daban de estos lentes ¡A mí no me dieron! ¡A mí no me dieron! ¡No! Mira, estos lentes te lo dan porque cuando sales del doctor, ¿verdad mamá? Te dejaron bien segatónico ¡Sí! ¡Sí! ¡Me echaron gotitas! Y de eso estaba hablando yo ayer Pero tú me dices que no ¿Qué? 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 Este video me lo habían pedido varias personas Me lo han pedido a su fanzúmero con su madre Sí Se llama... ¿Cómo se llama Lesslie? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce mejor? Sí señor ¿Qué? ¿Quién te hizo? Hermoso ¿Mi mami? Exactamente ¿Qué? Yo te quiero mucho Bueno, se llama ¿Quién te conoce mejor? Y voy a hacer tan siquiera unas 10 preguntas mamá Unas 10 Acuérdate que estuviste conmigo... Ok, ese tiempo las haces Sí Estoy refiriendo a cuando estabas conmigo Bueno, es que tampoco Lesslie quiere perder mamá Lesslie quiere ganar también Pero yo soy tu mamá Bueno, entonces voy a... Perdón, es que estaba comiendo saludada, estaba comiendo ensalada ¿Hoy comí ensalada, mami? ¿A qué no? Tomatito con ensalada Sí, pero con una hamburguesa y una chiqueta No, mechacolí Bueno, Chama, ya no digas mucho Este... Yo les voy a decir... ¿Así se dice? Ahora sí va Sí, les voy a indicar Les voy a indicar Les voy a indicar... 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 No, mamá Les voy a decir las preguntas Ok, les voy a decir... No, sí No ¿Qué? Bueno, voy a decir 10 preguntas, mamá Claro, voy a decir 10 preguntas ¿Verdad? Juntas a ustedes dos Espera, y a... Tú no juegas ¡Aaah! Tú eres la ponida Tú eres la del micrófono acá de la cámara ¿Qué tal ha sido? ¿Qué tal ha sido? ¿Qué tal ha sido? No, Richie, ella me la recuerda Ah, sí La respuesta Ok, bueno Este, tú eres la ayudante de mi mamá Bueno, 10 preguntas les voy a dar, ¿ok? A ver quién me conoce mejor ¿Ya está? ¿Están listas? Sí Ok, en esta esquina Bueno, la primer pregunta es ¿Qué color es mi favorito? Empecé fácil, mamá ¡Negro, negro, negro! Rojo Negro, negro y negro Vájate Black, blanco Una a la vez Una a la vez Ya, bebé, yo estaba bronqueando ¡Soy Jaira! Estaba bronqueando Y ya Estaba bronqueando Bueno, la primera pregunta ya se andaban bronqueando Se las puse fácil, mamá, eh. ¿Qué color? Una a la vez, porque se oye, no se entiende nada, una a la vez, este, a ver, tú primero, mamá, como tú eres mi madre, tú primero. Claro, gracias, sí. Bueno, ¿qué color es mi favorito? Eh, son varios, negro, pues el rojo, el blanco, o ya, esto, ya, no me acuerdo. Bueno, quedó que negro, blanco, rojo y ya. Tú, Lesslie. Negro, gris, blanco y azul. Pues este, está difícil, ¿verdad? Está difícil. Bueno, mira, mamá, no me gusta el rojo, mamá. Ay, ¿entonces por qué está esa roja? Ah, no, sí es cierto, Lesslie. Ah, no, bueno. Me gustan los converse rojos. ¿Ya? Ay, me asustó. Bueno, las dos se las acaban viendo, porque Lesslie, si, pues, Lesslie, cada rato le digo cuál es mi color favorito, ¿sabes? Sí, sí, porque se duerme contigo. Bueno, ok, ahí están empatadas. Bueno, ahí está. Pregunta número dos. ¿Qué es mi comida favorita? Primero, mamá. Primero, mamá. ¿Te gustan los coditos? ¿Eh? ¿Porque soy regio, ah? No, ¿porque seamos regios? No, ¿te gusta la comida práctica como yo, que son los coditos? Sí. Toma la bolsa de agua y se acabó. ¿Qué? No hay mucho pedo. Estás con crema y pollo, pechuga. Las tostadas de la Siberia, se dice, ¿verdad? Sí. Muchas personas no la conocen así, ¿verdad? Es la tostada grandota. Sí. Con crema y, con crema y pollo, es todo. No le gusta que le revuelva nada, Richi. Hablando de las tostadas, mamá, ¿qué ingredientes? Ay, ya te vamos. Síguen, síguen. A Lesslie. Bueno, Lesslie. Um, chicken nuggets y french fries. Bueno, ay, no manches, es que está bien difícil esto. ¿Qué me gusta esto? Es que, bueno, mira, sí me gustan las tostadas a la Siberia, son las tostadas como dijo mamá, con crema y pollo, ¿verdad? Me gustan también los tacos al vapor, me gustan las gorditas, los tamales recalentados. Los tamales recalentados. Sí, me gusta varias cosas. Sí, pero ahora aclarando, las gorditas, ¿qué hace mi mamá? Los tamales, ¿qué hace tu abuelita? ¿No te gusta mi comida? No, todo de mi abuelita, menos de mi mamá. No te creas, no te creas. No te creas, no te creas, no te creas. ¿Tú sabes cocinar mamá? Marucha. No te creas mamá. Y batalla. Y batalla, o sea, no, bueno. Sí mamá, sí me gusta lo que tú me dijiste mamá, pero también me gustan los chicken nuggets y french fries, porque pues siempre me gustan los chicken nuggets de french fries, ¿verdad? Bueno, están empatadas. No se pelean, están tan violadas. Este, pregunta número tres. Voy a dar como unas, tan siquiera cinco preguntas mamá. Pregunta número tres. Este, ¿qué me gusta hacer en mi pasatiempo? ¿También es difícil esa? Jugar Xbox. ¿A qué te dirijo? No, no tengo Xbox. ¿Qué te pasó? No tengo Xbox, tengo Playstation. Ah, no tengo Playstation. Playstation. Es una. Aquí gana el que tenga más mamá. Ya valió. El que tenga más. No hombre, el que tenga más opciones. O sea, la puedes desempatar si quieres más, si dices otra cosa que en realidad también me gusta. Comer. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres decir mamá? ¿Qué te pasa? No me la dais. Hijo de sus. No me la dais. Tu Leslie. Ganó mi mami. ¿Qué pasó mamá? Ganaste mamá, eh. Ay, sí. No, 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 vete. Están los acá del juego. Ah, le ganaste la pregunta. Bueno. Bueno. Tampoco te enojas así, Lesslie. ¿Qué te enojas bebé? ¿Qué te enojas bebé? ¿Qué te enojas bebé? Bueno. Pregunta número. Una difícil. Una difícil. Sí. Bueno. Ahí va mamá. La última pregunta más. Una pregunta más. ¿A qué me huelen los pedos? Ay. Épale. ¿Qué? 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 ¿Qué dice los dedos? A huevito con salchicha. Sí, señor. No sé qué haces. No sé qué haces. Bueno. Otra pregunta. Este... Ah, ya sé. Ok. A ver mamá, esta sí. Ahí ya estás, ¿estás lista? Sí. Bueno, ahí te va esta. ¿Cada cuánto me baño? A ver mamá. Tú primero. No, es más. ¿Cuánto ha durado yo sin bañarme? Ah, no bueno. Ahí está. Ahí está. ¿Está buena esa? ¿Cuánto ha durado yo sin bañarme? ¿Cuánto es lo más que ha durado? Sí. ¿Cuánto es lo más que ha durado sin bañarme? Ay, qué más raro yo. ¿Qué más? Espérame. Esto es mi hermano. Es nomás. Estoy salvando agua mamá por la ciudad. ¿Qué crees? Ahorita como está la economía. No, no. Hay que... Bueno. ¿Cuánto ha durado mamá? Lo más que ha durado sin bañarme. O sea, Kiko, tío. Es un día. Bañarte. Eran dos. Al tercer día yo te metí a bañar. ¿Al tercer día? Sí. No me bañaba mamá. Prendía la llave. Y me echaba crema. Es que me daba miedo el de... Es entonces mamá. Es que en las películas de Misterio nomás salía sangre de ahí y estaba yo haciendo. No me echaba la herida. No. No. Bueno. ¿Cuánto ha durado? Un cálculo. Yo decía más de dos días. No más de dos días. No más de dos días. Dos días. ¿Dos días? Sin bañar. ¿Dos días sin bañarme? Lo máximo. Sí. Ok. Ya apestaos a Wiley. Bueno. Bueno. Ahí está. Entonces dos días dijo mi mamá. A ver Lesslie. ¿Cuánto es lo más que ha durado sin bañarme? Más de una semana. Máñese los cinco. Pero un cálculo. Un cálculo. Un cálculo. Un chino. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por eso nomás te lavan un calzón. ¿Nomás te lavan un calzón? Sí, sí. No te lavan un calzón. Tengo que... A ver tú, Jacqueline. Cinco días. Cinco días. ¿Tú dices cinco días? Ok. Cinco días. ¿Ocho días? Cinco días. Dos días. ¿Verdad? Bueno. Lo más que ha durado sin bañarme mamá. Es como trece días sin bañarme. ¿Qué? ¡Ay! ¡Uy! Casi dos semanas mamá. Fue en un verano mamá. Sí, y luego en verano. ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? Tenía grasa en el pelo mamá. ¿Sí era? Sí mamá. ¿Qué mamá? Pero de esa... ¿Eh? ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? Y Nelly me besó. Y luego me dijo, hueles bien rico. ¡Hola! ¿Qué perfume es ese? ¿Caca Klein? ¡Ay, chiquito! ¡Eres un marrano! ¡Caca Klein! ¡Aquí se ha hecho tu guácara! ¡Qué guajara! ¡Ah, llén! ¡Ya, urb! ¡Aquí se ha hecho tu guajara! Gracias.